... Gerardo, vos sos que el presidente, el líder de este proyecto, Construir TV, ¿cierto? Es verdad, sí, nos toca liderar esta nueva propuesta, me parece innovadora, que tiene que ver con una nueva herramienta que debe tener el campo sociolaboral para proponer a la sociedad en su conjunto y fundamentalmente ante un proceso de crisis lo que significa la cultura del trabajo en toda su dimensión. Creo que es un tema fundamental desde el punto de vista que hoy la crisis del empleo y la caída de muchas de las actividades productivas, ¿no es cierto?, vuelven a poner, digamos, un gran interrogante en la sociedad planetaria. Entonces, me parece que Construir TV justamente tiene que ver con esto, ¿qué es lo que se promueve a partir de la cultura del trabajo y de una herramienta fundamental como la industria de la construcción y todos sus derivados? Pero es una gran idea, ¿no es verdad? Porque no existía antes, ¿no? No creas, ¿cómo nació esa idea? Bueno, surgió porque pensábamos que era necesario mostrar la postal desde el lado del trabajador. Cuando decimos trabajador, en todas sus dimensiones, es decir, tanto el trabajador que hace el trabajo de esfuerzo, ¿no es cierto?, como puede ser un ayudante, un peón, pero también estamos hablando del trabajador, el ingeniero, el calculista, el proyectista, el que desarrolla el cash flow, digamos, el desarrollo financiero. Pero todos forman parte de un componente que da una gran resultante que es justamente transformar, a lo mejor, ese lugar que era un baldío, como se dice, en un gran emprendimiento urbanístico. Así que esto es lo que buscamos demostrar, la postal del trabajador a partir de lo que significa el valor sustantivo del trabajo y de la persona. Gerardo, ¿y tu trayectoria? ¿De dónde vienes tú? ¿Vienes de las finanzas? No, yo pertenezco al mundo sindical, también soy integrante del Consejo de Administración de la OIT. Este canal fue expuesto y presentado ahora en la conferencia del 2011, fue aprobado por prácticamente 150 países que justamente vieron en esta propuesta una alternativa para empezar a imitar y a difundir. ¡Gracias!